Mira como pinta o como sigue Con la tinta pa que firme Mira como pinta o como suena Pues mi nombre es Luis Rueda Mira como pinta o como sigue Con la tinta pa que firme Mira como pinta o como suena Pues mi nombre es Luis Rueda Preparando la tinta comienza la acción Punto fino, aire y compresión Ay, así es toda mi vida con la pinta delincuente Tumbado pa mi gente que siga en este ambiente De norte a califa, a san diegos en la ranfla Crucé hace tiempo pero ahora estoy en casa Checa lo que pasa, pintando pa la raza Mexicano de coraza, mamá Mira como pinta o como sigue Ey, con la tinta pa que firme Mira como pinta o como suena Ey, pues mi nombre es Luis Rueda Mira como pinta o como sigue Ey, con la tinta pa que firme Mira como pinta o como suena Ey, pues mi nombre es Luis Rueda Ya lo saben bien, sacando la conciencia pa' que quede bien Si soy piromaníaco para un buen rato Cuidado con el perro por si viene un gato Para toda la banda esa se la saben Parqueado en el parque como mi compadre Chale, si nos quieren agüitar Pégate en el escape que te voy a quemar Mira como pinta o como sigue Ey, con la tinta pa' que firme Mira como pinta o como suena Ey, pues mi nombre es El Duy Rueda Mira como pinta o como sigue Ey, con la tinta pa' que firme Mira como pinta o como suena Ey, pues mi nombre es El Duy Rueda Mira como pinta o como sigue Ey, con la tinta pa' que firme Mira como pinta o como suena Ey, pues mi nombre es El Duy Rueda Mira como pinta o como sigue Ey, con la tinta pa' que firme Mira como pinto, como suena Ey, pues mi nombre es Luis Rivera ¡Suscríbete al canal!